Muy buenas a todos, ha acabado con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Rito Ratby Y bueno, antes de empezar, como siempre, les invito a que os suscribáis, a que le deis un buen like Y nada, muy importante también activar la campanita de notificación, así os avisará cuando subo un nuevo vídeo Por cierto, es muy importante también notificarles, ¿vale? Que por fin nos han activado lo que es la pestaña de comunidad Donde podemos debatir, podemos interactuar Todo el mundo que quiera preguntarme también mediante lo que son las encuestas, ¿vale? Intentaré hacer encuestas de lo que queráis ver y lo que sea más votado es de lo que haré el vídeo Así que gente, hoy os traigo un nuevo vídeo, así que dentro vídeo Bueno gente, como os dije, hoy lo que intentaré también es volver a responder otra pregunta Que me habéis estado preguntado muchísimo Y nada, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para ser fitness? O ¿cómo llevar o cómo empezar a llevar una vida fitness? Yo lo que os intentaré hacer es decir, bueno, como soy Rido Fitness, como soy el chico fitness Intentaré pues darles consejos para llevar de la mejor manera lo que es la vida fitness, ¿vale? La verdad es que lo primero te tiene que gustar, ¿vale? Te tiene que gustar lo que es el deporte y te tiene que gustar pues lo que es la alimentación, ¿vale? Muy importante para empezar a llevar una... O sea, cambiar tu vida y empezar una vida nueva Que es lo que es llevar la vida fitness A principio pues es muy difícil porque pues es muy difícil pues dejar de lado muchísimas alimentaciones Que normalmente, o sea, todo lo que es la comida basura y todo eso Normalmente pues nos apetece y es muy difícil pues dejarlo Pero no es imposible, o sea, sí que es verdad que se come muchísimo mejor si eres fitness Porque empiezas a comer lo que es la alimentación muy buena Muy saludable y también pues que tiene muy buenos... muchos beneficios La verdad es que el primer... lo primero, el primer consejo que os voy a dar es que... En la alimentación, ¿vale? Es muy importante cambiar lo que es la alimentación Intentar pues yo que sé... Hay muchísimas maneras de... O sea, hay sitios donde podéis mejorar la alimentación Y también si queréis... Bueno, hay artículos también que te pueden ayudar para mejorar la alimentación Pero yo también pues podría hacer un vídeo relacionado con lo que es la alimentación Más adelante intentaré... Pues eso, deciros la alimentación Y en segundo lugar es muy importante también que no te des por vencido Como siempre os digo, tanto para empezar con el ejercicio como para meteros en una vida fitness, ¿vale? Intentar empezar una vida fitness También es muy importante pues el no cansarte, ¿no? Y también no... En plan, si te apetece cualquier cosa pues intentar cerrarte Cerrar los ojos y no hacerlo, o sea, no comer por ejemplo comida basura, ¿no? O sea, pues dulces o cualquier cosa Dar comer siempre, lo más importante es la fruta, la verdura, la carne, ¿vale? Todo eso es muy importante y tiene muchísimos beneficios tanto para la salud Y por ejemplo yo intentaría que al principio como en tercer lugar Lo que intentaría es siempre intentar en primer lugar siempre O sea, antes de ir a comer por ejemplo cualquier tontería, ¿no? Cualquier comida basura Pues intentar siempre optar por comer bien, ¿vale? Así eso también os avisará, o sea, os avisará, os evitará, ¿no? Que vayáis a comer otra cosa Yo creo que con esto tranquilamente podéis llevar una vida fitness, ¿vale? Y más adelante si veo que os gusta este tipo de vídeos Yo como siempre os digo Me intentaré poner más ganas de empezar a grabar con más frecuencia Y intentar pues llevarlo de la mejor manera Así que ya sabéis chicos y chicas Chicas fitness y chicos fitness Muy importante, alimentación, ¿vale? El no, por ejemplo, el no dejarse llevar por lo que es la comida chatarra, ¿vale? Y también, muy importante No dejarlo, que es el ordenar y el horario de empezar a hacer ejercicio también Que es muy importante, ¿vale? Pero muy importante es la alimentación, ejercicio Y ir cambiando lo que son los hábitos Así que gente, ya sabéis chicos Muy importante, si queréis seguir este canal Y apoyarlo, ya sabéis Suscribiros, dale like Y aquí va la campanita de notificación Por cierto, si queréis otro tipo de vídeo Ya sabéis, comentármelo abajo en la descripción Y también me podéis seguir en redes sociales Instagram, estoy muy activo últimamente Y por Twitter también Y Facebook Así que gente, nos vemos en un próximo vídeo Adiós, adiós Si me veis con la cara que tengo así Es porque me acabo de despertar Y tengo una cara de sueño Así que gente, nos vemos Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós